No te cagues, bienvenidos a la Clement Bros Experience, para los que no nos conocen es Agustín y yo soy Jorge. Vengan, acompáñennos en nuestra primera aventura. Comenzamos nuestra aventura yendo al UFC 270 en California, donde Ilya Topuria, nuestro mejor alumno, se va a enfrentar a Mozart Evoloev en el Main Card. Hoy, que es martes de Sparring, queremos decirle que ¡ganar es lo mejor!